Este video es patrocinado por un jugador que se derrite Deja tu like para ayudarme, por favor La segunda que vamos a ver es la típica de Cristiano Ronaldo Pero la que se puede hacer con cualquier jugador Acá está, mire el ejemplo, la carrera ahí hace la del grito La que siempre hace Cristiano Ronaldo Esta, como ya les estaba diciendo, se puede hacer con cualquier jugador A excepción de las últimas que vamos a ver Que solo se puede hacer con Cristiano Para esta solo vamos a dejar presionado R1 Y vamos a presionar círculo Y ya el jugador va a hacer la celebración aquí como podemos ver Ahora vamos a ir con las que solo se pueden hacer con Cristiano Ronaldo Que nada más son muy sencillas Es la misma de la anterior pero con una cinemática diferente Acá podemos ver el ejemplo Nada más tenemos que presionar el botón X Cuando Cristiano Ronaldo marca un gol Como les dije, esta solo se puede hacer con Cristiano Ronaldo Ya que es como la que viene por defecto con él Acá otro ejemplo, se ve de diferentes ángulos dependiendo de para el lado que la hagas Y para finalizar también decirles que si llevamos a Cristiano Ronaldo a la cámara Va a ser otra de sus celebraciones Que es esta que van a ver a continuación Que señala a la cámara y se agacha como él lo hizo en un partido Y ya estas son las celebraciones que tiene Cristiano Ronaldo en este FIFA Y bueno gente, eso fue todo por el día de hoy La verdad espero que les haya gustado mucho este video Ya saben denle like, suscríbanse, comenten Y muchas gracias por ver este video También recordarles que tenemos todavía activa la serie de futgoles Que muy pronto estaremos subiendo la segunda semana Así que espero ver todos los goles en el correo Y nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias!